hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos de mutan genetic gladiador por supuesto y que más chicos como han estado espero que de lo mejor de lo best of de lo más op que puedan estar como ya saben y sean bienvenidos como ya dije otro vídeo de msg otro vídeo de pvp con memes donde ya saben que es lo más chido del canal donde los nuevos que si no saben qué pasa bueno es que nos vamos a ir a madrear en el pp o bueno nos madrean a nosotros también tristemente es así chicos así que como ya saben si quieren seguir apoyando esta serie dejen su poderoso like y bueno suscríbanse es que la forma más grande de apoyarme así que de resto chicos con el vídeo empecemos y aquí estamos ya en el panel como ven apenas tenemos esos miserables 6 ataques y 837 puntos sí sí doy pena chicos pero bueno la conexión es lo que no me ha permitido hacer la gran cosa en el pvp pero qué es esto porque me sale este evo tan bajito guau qué feo vamos a cambiarlo este también está muy bajito pero porque no están saliendo puros bajos chicos o sea que es esto yo sé que tenemos poquitos puntos y pero tampoco así chicos que a mí me vale verga no qué pasa no que es esto no chicos haré un corte y verán de aquí a que encuentre uno digno por fin chicos encontramos uno guau como nos costó en serio pero todo indica que tiene un zeus un doble sable y un doble mítico chicos así que equipo imparable de full respuesta con mamado pesadilla viviente que vos sabés antiseus fijísimo ahora sí viene lo chido entramos al combatito y bueno nos engañó los numeritos era la final un coloso pero no hay problema nos llevamos al coloso con el tag y bueno ahí le hacemos su dañito y bueno ya vamos a atacar veamos si ese llegar al steel garden no tiene curación así que vamos a ir aquí un calcule algo mal calcular algo mal pero no importa vamos a llevarnos a este y ya no importa si la pobre pesadilla se lleva el golpe del urgen pero ya se murió con la respuesta no puede ser pero esto es una victoria chicos más que cantada más que y y hasta el voz mauricio acaba uy con crítico vamos a ver si nos dan esos 100 puntitos chicos no 10 que asco para afuera vamos a la siguiente batalla directamente y aquí mismo vamos como vemos a otro que se ve súper chido chicos otro que se ve chup 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 chido estoy hablando como chino chico este y bueno lo mismo creo pero aquí vamos a llevarnos al gloober a ver si vamos a ir más cómodos y bueno un tag mamadísimo para esta batalla hoy tiene heindal sirvano y una pesadilla que nos ganan velocidad pero no hay problema que es lo fácil que no si nos llevamos aquí al sirvano no hay problema la pelea es súper fácil ahí el tag era un tag el ex acturo ya cabron hable bien no sé cómo se llama el mutante de del evento de incursión es ex astuto una una vaina así ahorita invoco no sé un demonio aquí y te atrapé esponja es pronunciando su nombre pero ahí estamos guau no ese crítico ese crítico me va a fregar eso te gustó amiguito hay no mames o mames a no la pesadilla no le bastaba el daño verdad el debilitamiento ya se me había arrugado chicos ya se me había arrugado como no tienen idea ya daba por perdida esta batalla pero miren hurgan mamadísimo chicos el poderoso cielos que más hizo y obtenemos nuestra segunda victoria vamos a ver si nos dan 100 puntos tómala por fin chicos por fin 100 puntos que nos vienen de maravilla y bueno avanzamos de liga pero sigamos atacando ayer y que esto que fue esto que es un bugazo bueno no entiendo si es un bugazo no chicos pero aquí tenemos otra batalla pendiente y vamos a meter nuestro equipo como siempre como siempre llevo a la pesadilla porque ya saben todo puede indicar que sea un zeus y en verdad un zeus es una gran ventaja para estas batallas y no queremos perder de primeras en el vídeo este lamentar no me dirán hace que dije y chicos como dije es primero prevenir antes que nos violen ponte verga no lamentar pero bueno ahí como están viendo nos llevamos a su zeus que si tenía puros cálculos vergas y su pesadilla está haciendo realmente una molestia pero esta batalla que dicen está súper fácil o no fácil hasta si queremos nos llevamos con el tag al tecno force para que no sé para que no molestes a le voy a dar más ventaja que pelee el negro contra nuestros galácticos se imaginan que la pesadilla nos lincha a todos como si estas cosas pasar nada eso sería demasiada mala suerte mesa miren 3000 de vida muy fácil esta batalla chicos disculpen si se escuchan sonidos de autos pero estoy en la calle otra victoria y nuestro oulo sube de nivel chicos o sea que esto es maravilloso y bueno nos dan 10 puntos jajajajaja xd xd y bueno continuemos le damos directamente a la siguiente batalla en este tipo se ve rudito chicos pero bueno vamos a llevarnos nuestro super orión que nunca se los he mostrado en pvp alta de la turba mamaste y el club vamos a llevar al club verse un equipo de intermedios y rápidos que destrozan vida y usemos nuestro tal más poderoso para no lamentar nada por el riesgo que estamos haciendo de entrar meter estos mutantes a esta batalla así mismito uy yo iba estaba a punto de decir y qué pasa si tendría full sable nos parte la chucha pero pero atacamos al cacarian porque wow mi gluber andaba full h de ahí y nos da completico con el orión bueno completico no por 5000 de vida más pero lo que no hace estar sobrado aquí para asegurar porque el urgen nos va a explotar uy un millón 500 chicos un asteroide gestal pero no cargo tristemente y bueno lo que pasó amiguito que pasó entre un club recito te vas a llevar tú le paso de orión y toma para tu casa super victoria chicos que nos da otra vez en el pvp y estamos full invictos así que vamos a ver vamos a ver como aquí le estoy diciendo cuántos punticos nos dan 100 verdad qué asco qué asco de juego chicos no nos dan esos 100 puntos pero no importa chicos de que tenemos que buscar otra batalla buscaremos y vamos a ver si obtenemos esa esa victoria chicos veamos si éste nos da esos 100 puntos pero aquí lo que tenemos que hacer es llevarnos como siempre no fue la respuesta vamos a llevarnos aquí el mix o logo y la pesadilla yo digo que ésta va a ser una suprema victoria y nos vamos a llevar esos 100 puntos más nuestro tag más mamado no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar bueno ahí tenemos blue ver citó el a hay problemita no no hay problemitas tengo aquí chicos tengo que ser considerablemente calculador y ver cómo no molestaría más el enemigo en serio el que va a molestar mucho más es el oulo así que en realidad no tenía que pensarlo tanto otro millón 500 mamadísimo ahí dice adiós nuestro pobrecito vamos vamos a pegarle aquí a este bicho 95 mil quedan 43 pero no es suficiente para que no chicos no mames no mames no esperaba su tag wey no no loco esto era una victoria no no esperaba ese tag chicos estaba ya todo calculado para la super victoria que íbamos a tener chicos no bueno y con esta derrota terminamos el vídeo pero como ya saben nunca nunca nos toca un invicto chicos así que ya saben chicos espero les haya gustado el vídeo un montón que se hayan divertido y por supuesto como siempre les digo vayamos directamente con los saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para cero un grandioso saludo para randy jordano un saludo para ti david 8a un saludo por supuesto para alejandro mt un gran saludo para vinnie arruda un saludazo al crack de javier flores para ti también bernardo furtado y por último pero no menos importante le enviamos un saludo a fabián se ve así que ya saben chicos espero les haya gustado el vídeo se hagan divertido que es lo principal ya saben que pueden apoyarme dejando su poderoso like y suscribiéndose por supuesto que sería la mayor forma y así me apoyarían a seguir subiendo esta serie aún más seguido también les recuerdo que estamos ya cerca de llegar a esos 5000 suscriptores a esos 5k y como ya saben haré un especial de reaccionando a memes y vídeos random de mgg que bueno me pasarán ustedes mismos a través de mi servidor de disco así que si aún faltan por por unirse y enviarme sus memes ahí es el momento chicos ya saben link en la descripción así que bueno chicos sin más nada que decir ahora sí aquí me despido adiós